Lo primero fue dejar a mi familia, lo segundo fue atentar contra mi vida Sabiendo que mi cuerpo podía quedar sin latidos entre aguas frías Cómo olvidarme de aquel río tan bravo, donde a medio camino andaba quedando En mi mente, mi familia y tantos sueños por cumplir que hoy he logrado Soy el mismo que una vez salió de casa sin saber si volvería Al que le suda las manos y se pone nervioso al mirar la vida Pues para ellos soy un mojado, un delito transitando entre sus calles El que tiene años sin ver a sus padres, el que daría la vida para que nada les falte ¿Quién puede ver a sus hijos solamente a través de una pantalla? Ver sus ojitos tristes y escuchar cuanto me extrañan No poder abrazarlos siento que me parte el alma Para ellos soy un mojado y para los míos soy el sueño americano Y como dice el dicho, el que persevera alcanza Saludos a todos los paisanos de Estados Unidos ¡Ánimo! Muchos piensan que la vida es muy fácil Más no saben el dolor que uno ha pasado Las veces que tienes que mirar pa' abajo solo por ganarte un taco El que perece ver alcances no es muy cierto Muchos pagan con la vida este trayecto Cicatrices de latinos y paisanos se han marcado en el desierto Cómo extraño a mi pueblito tan querido con sus calles empedradas Donde se escuchaba el cantar de los gallos al llegar la madrugada Pues para ellos soy un mojado Un delito transitando entre sus calles El que tiene años sin ver a sus padres El que daría la vida para que nada les falte ¿Quién puede ver a sus hijos? Solamente a través de una pantalla Ver sus ojitos tristes y escuchar cuanto me extrañan No poder abrazarlos siento que me parte el alma Para ellos soy un mojado Para los míos soy el sueño americano